Desde el terreno 5 de julio, ubicado en el sector Los Robles de Agua Salud, en Manicomio, en Parroquia La Pastora, se llevó a cabo un taller sobre la actual guerra no convencional y molecular que ha venido aplicándose contra el proceso revolucionario. Wilfredo Vázquez, activador cultural, dio apertura sobre la visión de este ciclo de talleres. El sector ha dicho, este pueblo a pesar de todo lo que está sucediendo, se están haciendo unas revisiones, y no precisamente de arriba, sino de las bases, hermanos, las bases que se están haciendo para estar claros, no intentando, no cayendo en la cova, no haciendo fracturas, no haciendo fracturas del chavismo. Ustedes no son los alumnos, son estudiantes, y vamos a aprender entre todos, compañeros, entre todos vamos a poner a entender lo que es la guerra no convencional, pero lo vamos a problematizar con nuestro entorno, para entender que solamente no es el imperio norteamericano, no es el europeo, sino los latinoamericanos que también están conspirando. Por su parte, Carmen Almao, integrante de la Casa de la Cultura Simón Rodríguez, conversó sobre los enemigos de la revolución para socavar las bases e ir generando divisiones internas, además de las consecuencias de la guerra no convencional y molecular en los ámbitos económico, social y político. Hay un elemento, compañeros, que nosotros tenemos que manejar, y son los enemigos de la revolución. ¿Cómo impacta la guerra no convencional o convencional en lo económico? ¿Verdad? Para irnos haciendo la idea de cómo no se va a abordar. En lo económico significa productivo y financiero. ¿Cómo nos afecta esa guerra no convencional, la molecular, la que se encuentra el pueblo? La comunidad organizada que quiera participar en dichos talleres deben de estar atentos a las próximas fechas de los venideros ciclos formativos.